Olvidemos nuestro enfado En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón Y a cumplir mi penitencia ten un poco de indulgencia aunque tú tengas razón Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundó el hielo nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundó el hielo nuestro corazón Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión La, 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 la Gracias.